Bienvenidos a un nuevo video de la serie Unbolsin de Anna Croganes, hoy con este paquetito hermoso. No es una bolsa negra, no es una bolsa negra, está en esta ocasión porque era tan linda la bolsita de la gente de Psycho Stickers que, nada, me quise mostrarla tal cual, la recibí. Aquellos que no conozcan Psycho Stickers, hice un video, otro Unbolsin, a ver, pueden hacer click ahí. Y van a hablar con el video que hice sobre Funkonauta, sobre el trabajo de Funkonauta, los pines. La verdad es que Funkonauta hace un laburo alucinante, haciendo unos pines que, además, fue una cajita hermosa que trajo varios stickers. En ese momento yo no sabía que esos stickers eran de esta gente, Psycho Stickers. Les escribí por Instagram, los busqué, les dije, nada, quiero algunas de sus genialidades, necesito tenerlas y miren lo que me enviaron. Bueno, vamos a abrir la bolsa mágica de Psycho Stickers. Voy a tratar de ir nombrando cada uno de los stickers, que son un montón. Se reportó a la gente de Psycho Stickers con este envío que me hizo. Y bueno, aquí ya se ve el logo de los Cazafantasmas. Vamos a quitar la cinta. Bueno. Ah, sí. Cazafantasmas. Un logo hermoso. Never Sigh Diet. Una calco paródica de los Goonies con Slank, el personaje de Jeff Cohen, que se llamó Gordy o Cacho, según la traducción. Critters. Criatura hermosa, los Critters. Mazinger Z, escrito en catacana. The Midstreet, una calco basada en Shenan de Hologram. Bueno, acá justamente otra de este cartoon de Hasbro del año 1985, creo que era. 85. Orko, que genial que era Orko. Nick, el personaje azul de Snow Bros, el juego de Toaplan. Bueno, el querido Alf. Gojira, Godzilla. Hay varias de este Kaiju, lagarto, monstruo, radioactivo de la Toho. Un Ewok de Star Wars. Está ahí Paz, Marshal Usman, el hombre malvavisco de los Cazafantasmas. De aquí miren David Robert Jones, ese alienígena que cayó a la Tierra para enseñarnos lo que era el rock. El querido David Bowie, esa hermosa de esa calco. Y esta también es hermosa, el monstruo de Plush, de My Pets Monster. Serie animada también. Toon Wolf, el querido muchacho lobo Michael Fox. Esta es de mis preferidas porque amo Transformers. Generación 1. Bueno, Sunwave, que dice, oh crap, se le enganchó la cinta. ¿Sabían que en Brasil a Sunwave le pusieron microondas? Son unos hijos de Utah. Bueno, ahí estaba Federico Cruyente. Y este es Ramones y Rockaway Beach, pero haciendo un juego de palabras, es decir, rock kawaii. El simpático pegajoso. Itz. ¿Vieron la peli original de Itz? Era muy mala. Bueno, los hermanos de nieve, Nick y Tom. Esta es hermosa. Es genial. Es Eddie Monster, el niño mitad vampiro mitad hombre lobo de la familia Monster. El señor Mizzix. Y el señor este que van a ver ahora, Daniel, Daniel Weinstein. Es el hombre invisible, el personaje. Moonrai, los salvajes mutantes de Thundercats. Bueno, un muchacho y muchacha en Wonder Boy, el arcade SEGA, desarrollado por Weston Beat Entertainment. Esto va a ser algún video de Wonder Boy. El trío imbatible de Final Fight. Niño de cobre. Excelente personaje de Silverhawks. Acá con el resto del staff galáctico. Y este es David, de Lost Boy. Que no se entere mamá, qué peliculaza esa. Este, no sé quién es. Ayúdenme, porque no lo ubico. Ayúdenme en los comentarios si saben quién es ese payaso. Bueno, acá está Vimo, la consolita viva de Hora de Aventura. El futuro es heavy. Dice acá algo de Martin McFly. Y forever and ever and ever. El regreso de los muertos vivos. Otra peli genial. Bueno, Teen Wolf. También de acá transformado. Michael. El gato Felix. Personaje genial. Bueno, Tommy Daly. O Hitchy and Scratchy Daly. Y parodiando el estilo de los primeros cartoons de Mickey a fines de los años 20. Chucky. Otra de Chucky. Un hermoso ejemplar de Gremlin. Soy muy fan de los Gremlins. Estas calcos, sí, me las había pedido puntualmente porque quería todas. Son unas más lindas que las otras. Acá rayita en el cine. Strype es el nombre original, el líder, digamos, de los Gremlins. Y bueno, como les dije, me pedí bocha de sticker de Gremlins. Y bueno, sigan a esta gente de Psycho Sticker porque están viendo los zarpadas que son estas calcos. Y bueno, por supuesto, suscríbanse a este canal. Vamos con el logo de Mortal Kombat. Logo de Cobra Kai, el que no me gustó, no me dan ganas de ver. Orko, el personaje, un personaje que sí, me gustó siempre mucho. Este es Imp, la mascota espía de Hordak. Bueno, Keyman, versión Muñecote. Runman. Este es otro que no recuerdo el nombre, así que ayúdenme en los comentarios. No recuerdo cómo se llamaba. Bueno, Beastman. Beastman era así, Beastman. Maniface. O Maniface. Maniface. El amigo Skeletor. Gringer. 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 Bueno, otra vez Skeletor. Ryu. Dalsim. Guillermo. Billy, Jimmy y Lee, los gemelos de Double Dragon. Balrog, o Mr. Bison en su nombre original japonés. El tipito de Wonderboy, que no recuerdo si tiene nombre. Voy a investigar eso. Bueno, Ken. Acá con el logo de Street Fighter 2. Uno de los personajes que siempre elegía para jugar. Era Ken. Ryu. Entre Ken y Ryu, ¿con quién se quedan ustedes? Para jugar en Street Fighter 2 o 3. Que se yo. Todas las versiones del 2. Esta es muy buena. Todos con la cara rota. Edmond Honda haciendo el Hyakuretsu Harite. Era el... Se llamaba como las 100 palmas. Bueno, Vega, o en su nombre japonés. Balrog. Chucky versión Playmobil. Esta, no sé si es un juego posta o es un delirio hermoso. No sé lo que sea un juego, pero es genial. Bueno, otra del regreso de los muertos vivos. Más de Gremlins. No, güey. Y su... Bueno, MTV Music Television. Seguramente varios de ustedes crecieron en MTV. Yo no. Yo soy más viejo. Pero viví la época de MTV. El logo de los Autobots. Otra serie que me fascina. La generación 1, ¿no? El mejor alfajor. Capitán del espacio. Estaría bueno que me manden unos alfajores. El siguiente de Capitán del espacio. Se me movió la mesa. Bánquenme un segundo. Bueno. Esto es casi en vivo. Bueno, seguimos. El logo de Psycho Stickers. Las Tortugas. Bueno, cuando estén viendo este video. Acaba de anunciarse un nuevo juego de las Tortugas. De la gente de Dotemu. Que son los que siguieron con la franquicia del Street for Rage. Pegajoso acá colado entre las Tortugas. Así que se ve muy bien ese juego. Excel Art. Bueno, estas de basuritas. ¿Se acuerdan? Las figuritas basuritas. Hay una peli de las Garbage... Garbage Pail Kids. No sé si la vieron a la peli. Tengo ganas de hacer reseñas de películas así bizarras o copadas. Así que déjenme en los comentarios si quieren que haga este tipo de reseñas de películas. Bueno, Thundercats. Más de las basuritas. Más de las basuritas. O de... No sé. Me suena re conocido. ¿De qué eran? Déjenme en los comentarios. Ayúdenme. Bueno, es más del logo de Psycho Stickers. Uno más lindo que otro el logo. Todos los colores fluo. Colores fosforescentes. Genial. La verdad es que... No sé si las contaron. Es una cantidad. Aquel que las cuente que me lo ponga en los comentarios y le envío algún obsequio. Lo voy a hacer. Este... Estaría bueno, ¿no? Cuenten, cuenten cuántas son y pónganme en los comentarios. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Y como habrán visto, el trabajo de Psycho Stickers es alucinante. Calcomanías, stickers, pegatinas de todos los estilos. Sobre todo con skate, horror movies, dibujos animados de los años 80, de los años 90, de los años 2000. Y nada, es un laburo alucinante. Son geniales. El producto es realmente muy bueno. Lo recomiendo. Búsquenlo en redes sociales. Psycho Stickers. Y yo me despido. Pero sin antes decirles que no se olviden de suscribirse a Anacrogains. Así que sin más... Me queda algo, me queda algo. Sí, me voy a pedir una cosa más. Entren a cafecito.ab barra Anacrogains. Aquellos que puedan donarme un cafecito que sale de 50 pesos argentinos, estaré hiperagradecido. Porque todos aquellos cafecitos que ustedes me donen, yo los estoy donando a su vez al refugio Zahuate. Es un refugio que se encarga de justamente rescatar animalitos de la calle. Gatitos, perritos. Ponerles y darles mucha atención. Ponerlos en adopción. Bueno, ponerlos en tránsito también. Y obviamente necesitan nuestra mano. Necesitan nuestra ayuda. La verdad que tienen una cantidad de animales. Hay cada vez más animales en situación de calle. Por lo cual, yo todo lo que esté recibiendo las donaciones de cafecitos.ab barra Anacrogains. La voy a estar donando a Zahuates Refugio. Puse un objetivo de 200 cafecitos que vienen a ser algo así como 10.000 pesos argentinos. Cuando se logre ese objetivo, voy a hacer una transferencia. Y la voy a grabar para mostrarla que es todo transparente, como me gusta hacerlo. Pero bueno, todo ese dinero que ustedes puedan donarme va a ir a Zahuates Refugios. Nada más, soy Pendo del Espacio y nos estamos viendo pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!